Música Somos uno Te ruego Padre que el amor Este presente en cada hombre Habita en cada corazón Cuando pronuncia tu nombre Que así todos juntos Sean uno en el amor Te ruego Padre Como sea uno Como tú y yo Somos uno Te ruego Padre Que todo sea uno Como tú y yo Somos uno Te ruego por lo que creas Y a través de tu palabra Te pido No podré olvidar Que todos se amen como hermanos Que así el mundo creas Que me haces Que me haces mi amor Que me haces mi amor Te ruego Padre Que todos sean uno Como tú y yo Somos uno Que me haces mi amor Te ruego Padre Que todos sean uno Como tú y yo Somos uno Somos uno Somos uno Somos uno Somos uno Somos uno